Música Todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar Todas las chicas las enloquecido Están transformados con su forma de bailar Estas muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Vienen a ser pa' moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Él va en las mamas a Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar cada lado le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca estoy subido Es un buen amigo Y metí a los bailes botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de amor Pero bueno con sabor Pero con sabor a Valle Verde ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! Todo los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar Todas las chicas las enloquecido Están formados con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Que tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador El bala, la fama, el San Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar calado le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y metí a los bailes, lo que ya te vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de amor no